Que jugase como jugase ya lo iba a ser, porque al final el resultado de 1K ha copiado los equipos, pero me refiero que está siendo juez, pues siendo muy profesional, jugando el partido de la mejor manera posible y como debe ser, incluso cuando ya no te estás jugando nada. Es un partido realmente vital para las opciones de 1K. Igual está estrechándose la siesta, ¿no? Sí. También estarán esperando a que no pase el equipo que tienen por encima, que ahora mismo sería 1K. Cuando acabe esta jugada os voy a comentar una casuística que creo que más de uno del chat le va a gustar. Y es que en el caso de que este partido se vaya a shot out, empezaríamos en una quiniela, en una posible porra, en el que se pueda dar el caso más rocambolesco de todos los casos, que es que haya un cuádruple empate a 10. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? ¿Electro estábamos a las 8 de la mañana en directo? Sí. De hecho, me he ido a dormir un rato, he dormido un par de horas, creo que no llega. Pero sí, sí, hemos dado el partidito de la LCK. Una barra basada histórica. Y bueno, por suerte hay bastante distancia hasta la tarde, o sea, que en ese sentido bien, bien, bien. Ayer también dormí por la noche, o sea que bueno… Pero bueno, de la LCK solo quedan dos mañanas, gente, que son los dos mejores días, básicamente las semifinales. Y el que gane estará en el MSI y luego la gran final, que evidentemente va a ser la polla, aunque será a las 8 de la mañana. Pero bueno… ¿Cómo te cuentas después de la de ayer? Pues Maturati, pues bastante jodido. Pero bueno, sabiendo también que todavía el año y la temporada no ha acabado. Así que en ese sentido… Mejor. Pero hombre, bastante tristón, sí. No es un día que esté súper alegre, pero bueno… Eh… Siete tiros a veinte. No nos queda otra. Qué tryharder para verano, gente. Es lo que hay. O sea, que en ese sentido, a disfrutar del resto de los equipos. Obviamente lo veremos como espectadores y sabéis que en el co-streaming lo… Lo solemos pasar bastante bien. Viene una época de LoL muy bonita. Final del EC, final del ECK, final de la Liga China y el MSI, que será espectacular y que ojalá tengamos la oportunidad de poder darlo en directo aquí desde casa tranquilamente. Obviamente a China no voy a ir. Eh… A no ser que me acalente para la final, pero yo creo que lo voy a dar todo desde casa. Si es que me dejan, no lo sé. Y nada, a disfrutarlo. Ibai, ahora que no se va al MSI, haréis… Bueno, eso, Man, no es una pregunta que te pueda responder ahora. De momento, vamos a ir viendo un poquito cómo… Los próximos días, a ver qué decisiones vamos tomando respecto a lo que tú decías del nombre del equipo y demás. Porque en cuanto a la plantilla no vamos a hacer ningún cambio. En Superliga sí que vamos a hacer varios cambios. Que ya están en camino y que ojalá que nos hagan mejorar el resultado para mayo. Ah, ahem. ¿Has hablado con los jugadores? He hablado, Dani, con… Con Melfet. Con los jugadores intento no molestarles demasiado. Eh… Así que prefiero hablarles dentro de una semana. Ahora es un momento de pasar un poquillo el duelo y en un par de días es mejor. Así que nada. Está muy motivado Melfet de cara a verano, evidentemente. Está muy enrabietado. Me cago en la puta. ¿Quién está jugando? Uno que hay el rayo. En cuanto acabe, jugamos nosotros, chavales. Nos jugamos el Mundial y podríamos llegar a ser hasta cuartos, incluso. Vaya temporada, gente, de desgracia, hay que decirlo. Una temporada muy difícil. Hoy Guti no está disponible un día más. Una putada, chavales. Está siendo una puta pesadilla de temporada. Por suerte, ayer las chicas nos dieron una alegría. Pero Guti ya es el tercer partido que se pierde. Está recuperado, está bien. Pero jugar hoy era… Quizá tomar demasiados riesgos. Nosotros queríamos que jugase, pero al final la última palabra la tiene el jugador y él ha dicho que hoy prefería no jugar. Ante eso no podemos hacer nada. Pero está siendo una puta pesadilla. Tercer partido que se pierde Guti ya esta temporada. Pablo tampoco está. Lo bueno es que para la semana que viene ya estará recuperado. Tercer partido que se pierde Pablo también esta temporada ya. Qué caos. Teniendo en cuenta que son 11 partidos, perderte tres es un gran porcentaje. Dorkis, que está lesionado toda la temporada. Xavi Boniquet, que sabéis que también se nos fue en la jornada 3. Así que está siendo esto una puta pesadilla. Pero es lo que hay, gente. Que se lo digan a los Willers, por ejemplo. Pero, hostia, precisamente Guti y Pablo Hernández, los que seguís por cino lo sabéis, quizá son nuestros dos mejores jugadores junto a Nadir y Briones, ¿no? Sin tampoco comparar el resto de jugadores. Dejémoslo en que son grandes jugadores y evidentemente fundamentales. Es lo que hay, señores, no hay excusa. O sea, es que las lesiones son así para todos. Pero es verdad que, bueno, hostia, Guti y Pablo a la vez, con Dorkis también fuera, que este año iba a tener un perfil superimportante, Xavi se fue al principio de la temporada, Briones también al principio estuvo fuera. Joder, me cago en la puta, tío. Joder. ¿Aún podemos quedar fuera del Mundial? Correcto, Pau, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hemos perdido los dos últimos partidos en el gol doble. Tanto con Kuni, con un penalti que no metieron, pero que fue en el córner del penalti, y con otro penalti contra los Buyer, que íbamos a ganar y que acabó en empate. El gol doble no lo estamos sabiendo gestionar bien. Hoy además contamos con una sanción, por mi culpa, así que en ese sentido, al final caga la mía, por llamarle sin vergüenza al árbitro. Nos han quitado dos millones y nos han sancionado con dos minutos con un jugador menos. God bless evidentemente tiene roja, así que hoy tiene roja, está expulsado. Otro jugador que no estará disponible hoy. Así que con lo que tenemos, gente, habrá que competir. No hay más. No hay más. No hay mucho más. Faltan Pablo, Guti, God bless y Dorkis en el día de hoy. Y por eso hemos traído también a un 13 nuevo, porque no teníamos casi plantillo para hoy. Nos hemos quedado sin 13, da igual, hemos tirado con todo, ya nos la pela. Lo bueno es que para playoffs Pablo podrá estar, así que estaremos con Pablo y con Nadir. Hulk ha jugado ya los ocho partidos que le tocaban. Bueno, ocho no, porque creo que Xavi jugó dos, pero seis. Seis. Así que, en fin, vamos con lo que tenemos. No nos queda otra gente. Sí, pero bueno, va bien que esté cool, porque vista las desgracias que tenemos, cualquier día se te puede lesionar un 11 o un 12 y tener ahí un tío con dinámica de equipo, la verdad que mola mucho. ¿Y qué jugador traemos hoy, Marcos, para que la gente lo sepa? Iván de Nova se llama. Es un perfil defensivo, un perfil un poco entre Guti y Soriano, un poco para que la gente sepa lo que es. Que ha estado entrenando con nosotros esta semana. Nos ha dado muy buena sensación. Ya lo veréis. Iván de Nova, no sé qué dorsal lleva. El 44. El 44. Está jugando en Italia, pero bueno, estaba aquí esta semana tal, y he dicho, oye, mira, pues juego esta semana y el martes se vuelve otra vez a Italia a jugar. Y nada, hicimos como una especie de tryouts, gente, para los que seáis más loleros. Probamos a varios jugadores de aquí, de Cataluña, jugadores jóvenes. Bueno, Iván creo que es más mayor, ¿no? Yo creo que es del 96, debe tener 27 años. Ah, pensaba que tenía 38. No, fue otro que probamos. Sí, fue otro. Probamos a varios jugadores, uno de 38 años, otro de 23, 24. Hicimos unos tryouts en jugadores muy interesantes. Y nada, nos hemos quedado con Iván, que nos va a hacer el favor. Ha entrenado muy bien. La verdad que a Juvenal y a Joan Comta les ha encantado. Y bueno, nos va a ayudar. O sea, un tío que tiene piernas, central, centrocampista, lo necesitamos. Es que si no, no tenemos rotación prácticamente. No, no, no. Así que con lo que hay y con todo. Porque obviamente en una plantilla de 13 jugadores, si tienes cuatro bajas, pues... Muy duro. Estás muy jodido. Y unos porteros encima. Claro, y el portero no suele jugar, evidentemente, así que nada. Ibai, hoy es la final de... ¿Te refieres a...? Perdóname. Bueno, bien, bien. Ahí está la democracia. ¿Te refieres a la LEC? La LEC es la final del winner bracket. G2 y B10. El que gane, estará en la final de la LEC y el que pierda, esperará las semifinales el sábado y se enfrentará al que gane del Fanatic Vitality. ¿Vale? Así que nada. Iván tiene apellido Iván de Nova. Iván de Nova se llama. Correcto. Iván de Nova. Lo podéis buscar. No es un jugador profesional, no te va a salir que jugar a Lazio, pero estaba jugando en Italia en una buena categoría y sobre todo nos han gustado mucho los entrenamientos que es lo más importante. Que nosotros ahora mismo estamos entrenando yo creo que a una intensidad alta. Entonces, el que viene y entrena bien significa que viene preparado. Carlos, muchas gracias. Aleche, a ti también. Iván, Ibai, me has reventado 60 pavos. ¿Por qué, Iván? ¿Tema de apuestas o que te has comprado una camiseta? Pero bueno, la camiseta, si te la has comprado es porque has querido. ¿O por qué son 60 euros? Debe ser por la leg de ayer. ¿Puede ser, Iván? No, no lo sé. Iván, eres un cabrón. Leire, muchas gracias. A ti también, a Chemi, a Mago. Gracias a todos los suscriptores que estáis por aquí por el canal. Recordad que tenemos que dar esas dos entradas dobles de la velada del año en el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, cuatro entradas en total, dos ganadores diferentes y que las entradas salen este mismo jueves. A las 9 y media de la noche saldrán todas las entradas a la venta. 80.000 entradas que tendréis disponibles el jueves a las 9 y media de la noche. Encederé directo, pondremos el link por el chat, por Twitter y demás y que las vaya comprando pues quien quiera, ¿vale? Así que nada, gente, a ver qué tal funciona. Si se acaban rápido, será un pepinazo y si no se agotan rápido, pues bueno, tendréis tres meses para poder comprarlo porque la velada es dentro de tres meses, 13 de julio, hoy es día 7. Así que nada, ahí ya saldrán, ahí tendréis el link y podréis elegir el sitio que queráis. Así que lo pasaremos bien por ahí por el Bernabéu. La verdad que tengo muchas ganas. He tenido varias noticias de la velada. Hay dos personas que quieren pelear sin casco, otras dos más. Así que vamos a ver qué acaba pensando, qué acaba pasando. Lo tengo que comentar con Sandor. Con las chicas ya sabéis que al final también el tema está bastante claro y los artistas tiene muy buena pinta. Luego se lo comenta a Marcos lo que tenemos por ahí, pero bueno, de momento no lo vamos a anunciar porque de hecho no podemos. O sea, que habrá que esperar un poquito. Y nada, poco más. A ver si hoy con Porcinos tenemos suerte, gente, y a disfrutar de la final de la LEC, de esta recta final de la LEC, de la recta final de la LCK y a ver qué tal lo hacemos en el MSI. Lo hacemos, me refiero, en nuestra región, la LEC, la Liga Europea. Hoy T1 ha reventado y me gusta. Faker está aún mejor de 5 de llegar al MSI. Ojalá que lo consiga T1, pero se lo jugará todo el sábado que viene. T1 fuera del MSI me jodería bastante. Va a ser difícil el partido. Se enfrentan a un equipo con el que perdieron 3-0. Pero bueno. Ibai Siemens es por aquí con mi prime. Muchas gracias, Andriux. Pero desde que fuiste a la casa de G2 por aquí acompañándote. Hostias, cuatro años ya, más de cuatro años. Una pena de lo de ayer con MDK. Espero que nos dé una alegría hoy los porcinos. Un abrazo, crack. Muchas gracias, Andriux. La verdad que lo de ayer fue una putada, pero también cuando tienes las expectativas tan altas pues es más probable que te pegues una hostia. Si quieres llegar a la final ya al MSI, claro, todo lo que sea más, todo lo que sea un top 5, 6 o top 4, pues te salga poco. Pero bueno. Hemos metido un poco de zoom a la cámara, chavales. ¿Os mola o qué? Claro, cuando somos cuatro este zoom no da, pero si somos dos o tres creo que está bien. Está guapo. Mola. La verdad. Bueno, mola. Le hemos dado zoom tampoco, ¿no? No, pero se ve más cerca. No, se ve más cerca. Ibai, hay que venirse arriba, cuatro rookies. Sí, a ver, David, realmente si lo piensas, si tú ves los comentarios que nos hacían a nosotros sobre nuestro equipo en diciembre y enero, hemos superado las expectativas de todo el mundo, principalmente en invierno, ¿no? En invierno parecía un anime y fue algo totalmente histórico. Estábamos con 350.000 viewers en una final de la LEC en la que llegamos a ir ganando. Lo que pasa que yo creo que nuestro equipo tiene potencial para más que perder contra Vitality 2-0, por eso nos jode, ¿sabes? Entonces, al final es la putada, tío, que está claro que lo que hemos conseguido… A mí me dices que tenemos en la LEC cuatro jugadores españoles con un entrenador español, cuatro rookies, con el Yoya y Frescowi, que no es español, pero que lleva jugando en España toda la vida y lo que hemos vivido es increíble. O sea, a mí este equipo me ha hecho vomitar de los nervios y me hace llorar cuando pierden, pero aún así el objetivo del equipo no es perder contra Vitality 2-0, ¿sabes? Entonces, por eso te jode. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo que también hay que valorar lo que se ha conseguido, pero hay que valorarlo, pero con el objetivo de mejorarlo y mucho en verano, ¿sabes? O sea, tampoco ahora podemos pensar que todos son una mierda, por ejemplo, que yo me imagino que nadie lo pensará, pero claro, tienes que pensar en… Hostia, lo que hemos hecho ha sido muy loco, sobre todo en invierno, en primavera creo que ha sido bastante peor, pero estamos lejos de donde queremos estar, hay que seguir trabajando. Pero sí, evidentemente estos cuatro meses es una locura, si Marcos se ve los partidos de la LEC. Sí, sí, sí. O sea, si se le están viendo partidos de la LEC gente que no ha visto un partido de LOL en la vida porque es como si fueran capítulos de Netflix. Y ahora, gente, pues nada, este parón de dos meses pues será largo, también es verdad que es un parón de dos meses fake porque obviamente va a haber LOL y va a haber LOL de máximo nivel, finales de Corea, hay un puto shotout, ¿qué cojones? La carta, ¿no? Entiendo. La carta. Y le va a entrar. Es para adentro. Este le entra todo, tío. Vaya rebotada le ha entrao, ¿eh? A este le entra todo, ¿eh? Pues qué suerte. Como os digo, chavales, es un parón fake porque al final, esta semana, hay finales de la LEC, finales de Corea y qué mal lo ha tirado y le ha entrao, la madre que me parió. Y luego encima hay un MSI del 1 de mayo al 19. Entonces, al final, bueno, no competimos nosotros, pero vamos a ver LOL muy, muy top. Joder, madre mía, vaya churro, tío. Vaya churro, tío. Vaya churrete. Le entra todo a este cabrón, ¿eh? Bueno, está da un gol. Está da un gol. El Rayo no se juega nada, creo que hagan lo que hagan, son últimos. Sí. Pero bueno, no sé si por gol, la verás, podrían quedar un décimo. No lo sé. Bueno. O sea, bueno. Ahora toca ir con Fnatic y con tal cual, Campanón. Yo voy con Fnatic, con G2 a muerte. Al final, en G2 estuvo un año, guardo un gran recuerdo de ellos. Fnatic creo que todos los que somos españoles y de Latinoamérica guardamos un gran recuerdo de Fnatic, que fue el primer gran equipo europeo con el señor XP, que ha sido un ídolo para todos nosotros y que nos ha abierto el camino, obviamente. Y obviamente, yo, mi segundo equipo es Fnatic. Lo que pasa es que cuando estamos en plena competición no quiero que les vaya mejor que a nosotros. ¿Sabes? Pero sí, sí. Yo de toda la vida, siempre tanto Fnatic como G2 me han caído muy bien. De hecho, nunca he tenido una gran preferencia por ninguno de los dos equipos. Yo os diría que es que para los que seguís en LoL de hace tiempo como yo, todos éramos de Fnatic en su día, en su momento, de origen también, básicamente por XP, que era nuestra referencia, era el capitán España, por así decirlo, sin desmerecer a Mizi. Pero claro, luego cuando apareció G2, entró con tanta fuerza que mucha gente se hizo de G2 y luego, evidentemente, el año que yo estuve con G2 colaborando, creo que fue un año que para muchos de nosotros, me incluye a mí y a los del chat, nos marcó mucho. Fue año de COVID, hicimos un contenido espectacular, mi vida cambió completamente con Ander, con Reven, con Barbe, con Ocelote en aquel momento, con XP que streameaba. Entonces, claro, ese año que estuvimos en G2 fue la hostia. O sea, fue increíble. Y de hecho, nos ofrecieron seguir y nos ofrecieron renovar, pero bueno, tomamos la decisión de irnos por nuestra parte y ir con Werlyb y todo eso acabó hasta aquí, ¿sabes? Entonces, claro, es que no sé con cuál quedarme. Y ahora Fnatic, no sé si lo sabéis, pero tiene dos jugadores españoles en el roster, tiene su segundo entrenador, es español, muy amigo de Quentin también. Entonces, claro, hostia, ¿con quién vas de los dos? Es una putada, la verdad. Es una putada, es difícil elegir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... a ver... A uno que está jugando genial el doble, no ha pasado nada todavía. ¿Qué es este link? Mientras la partida está en modo stand-by, bueno, ahí doblamos. Ah, que es de TikTok. ¿Qué cojones, chavales? ¿Era del ELA esto? Enhorabuena a José de Odo, qué grande, lo veremos en el play, José de Odo. En China. Qué bien, José de Odo. ¿MVP Santiago van a votar? Hostia, qué curioso, mira qué granos ha metido dos goles. O tres ha metido. Igual porque ha metido… Ha metido un penalti, ¿no? Ha metido un penalti, no sé si… O ha metido los dos. Igual ha metido los dos. Ah, igual ha metido otro. Santiago me gusta mucho. Ibai, al Brawl Stars. Bebé, ya sabes que los findes están ocupados por la Kings League y por todo esto. Bueno, jugué el viernes antes de ayer, pero bueno, ayer estuve todo el día en directo y también. Y los findes son un poco de competición, ¿no? Los findes son de co-streaming y entre semana un poco más de lo que queramos. Aunque es verdad que esta semana será especial porque vamos a meter reaccionando a la Champions, tanto martes como miércoles. Así que estaremos viendo al Madrid, al Barça, al Aleti y creo que será el único directo que haga tanto martes como miércoles. O sea, que en ese sentido no sé cuándo jugará el Brawl Stars, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Es que a la Champions hay ganas, ¿eh? La Champions va a ser brutal esta semana. La verdad que apetece mucho. Apetece muchísimo. Apetece mucho. Queda una. Queda una, señores. Lo bueno es que no hay shotouts, así que jugamos ya. Sí. Es decir, o gana el Rayo, o gana 1K, pero esto se acaba en un minuto. Al haber gol doble, no puede haber empate. Ya está el Rayo que va a terminar último en una temporada que ha sido, me imagino, una pesadilla para Spursito. Creo que Spursito hoy estará muy aliviado de que se acabe esta puta pesadilla. Se la acabó también la temporada con las chicas fuera de Playoffs y lo bueno es que ahora se van a México a la repesca y ya está. No tendrá más Kings League hasta mayo. Está una final de jugar el Mundial. Sí. Ya veremos cómo llegan también, pero bueno, oye, pues mira. 1K se va a acabar metiendo top 4. 1K se pone top 3 de la liga. Sí, sí. Qué absoluta barbaridad. Y lo van a sacar con un shot out de... Casi de rebote. Vamos a ver. ¿Al córner? No, no. Ah, no. ¿Les da tiempo a una? Buah. Si se va al córner, no. Qué bien lo ha hecho. Ahí está. Qué bien lo has hecho, chaval. Pues señores, vamos. Pues se va a acabar aquí. de forma inteligente. Aquí se acaba el partido final. Mira qué contento está Iker. Luego, cómo se enfada cuando pierde, ¿eh? Iker siempre con esa manía persecutoria. Ha entrado al directo y ha dicho que 1K no quiere que estemos aquí nosotros en esta liga y nos vamos a ir porque molestamos. Y luego gana y se pone. Somos cantantes segundo Augusto de Luga. Es increíble lo de Iker. Os lo juro, ha entrado. De verdad, lo estaba viendo en la cocina. Lo primero que ha dicho, ¿eh? O sea, lo primero que ha dicho que molestamos aquí, que la liga no quiere que estemos y que tenemos pocos viewers pero sí que nos quieren fuera y que no sé qué. Joder, pues para quererte fuera Iker has hecho 19 puntos, cabrón. Sí. Y te dieron un gol contra los viewers que es para volverse loco. Estoy viendo que no sé si hay tan gana o qué hay aquí. Va, va, va. Eh, Titu, va, eh. Eh, tío, va, va. Eh, va. Eh, va. Fútbol, tío, va, eh. Va. Nada, va. Súperagradecido con la gente, con los rayistas. Joder, vaya meneo del rayo en estadísticas, eh. No te digo por los goles esperados, pero mira los tiros. Pero bueno, has perdido. La copa tiros. Bueno. Pues ahí está. El rayo, ¿qué? Por lo menos ha ganado un partido. Sí. Porque si no hubiera hecho peor split que Gijantes. Hostia, por lo menos salvas el honor de... No es el peor equipo de la historia de los splits. Gente, y podemos estar orgullosos de una cosa. Que pase lo que pase hoy, nadie igualará a porcinos del segundo split. 28 de 33 puntos. Qué locura. Qué locura. 9 victorias en 11 partidos, un empate con derrota en shotouts y tan solo una derrota. Y luego nos eliminaron en shotouts. O sea, ese split solo perdimos un partido en tiempo jugado. El de Science. Fue una desgracia. Encima nos remontaron. No haber ganado, eso fue una desgracia. Pi, pi, ping, ping. Qué pedazo de split hicimos. Pero bueno. Vamos, Iker, ahí está. Claro que sí. Con esos dulces. Hola, ahora sí. Iker, que te querían fuera, eh. ¿Cómo te querían fuera, Iker? Coño. Muchas gracias. Te querían out. Sobre todo por los chavales. ¿Cómo has visto? Te querían fuera, Iker, tío. Qué putada. Segunda parte. Le han muteado la liga. Mute, mute, mute. De verdad que no ha sido un partido tampoco muy brillante, pero yo creo que, claro, es que la cita era muy importante, ¿no? A conseguir prácticamente esta victoria que llevaba al Mundial donde estamos jugando muchas cosas y eso pues al final es palpable. Se ve la tensión y se ve hasta la última jugada que te crea un nerviosismo increíble. Pues escuchamos tantos ruidos por los festejos desde el Cupra Arena de que 1K esté en esa Kings World Cup. Así que Iker y compañía enhorabuena por estar en la Kings World Cup. Iván Mateo. Pues muchas gracias. Aunque a alguno no le gusta que 1K esté ahí. Exacto, Iker. A mucha gente no le gusta que esté 1K en el Mundial. Muchos en el chat lo han dicho, ¿eh? Molesta 1K mucho y a pesar de todo lo han conseguido, macho. Es lo que hay. A pesar de estar perjudicados siempre por el cuerpo arbitral, a pesar de tener a la liga en contra, pues lo han conseguido. Contra todos. Contra todo y contra todos, gente. Qué orgullo de 1K. Sí, señor. Porque al final a Uriol Querold no le interesa que 1K esté en el Mundial. Él lo ha dicho en repetidas ocasiones en varias entrevistas con medios tradicionales y lo han conseguido. Sí, le han jodido. A pesar de todo, lo ha conseguido 1K. Qué puta locura. No ha sido posible que lo metiésemos por nosado, pero muy contento y orgulloso del equipo y con las pilas cargadas para estar al Mundial. Yo creo que al Rayo, desde que le dijeron que iban a México, están de puta madre. Ellos saben que está en un partido. Ahora, pretemporada. Y te lo vas a jugar contra los chamos y a tomar por culo. ¿Vais a ir a Andorra por el tema de la altura o no? A ver si apretamos al Presi. A ver si el Presi desde aquí le digo que... Qué locura, eh, tío. El tema de la altura adaptándonos, tío. Nos hemos vuelto locos. Andorra a entrenar, tú. Andorra. Por el tema de la altura. En Andorra. Ahí está el gol de Marc Granero. Marc Granero. Santiago. Gente, hay mucha... ¿Has visto quién está en cabina con Gerard Romero, Ibai? Pues, Valfe, tal y como me lo dices, debe ser algún jugador del Barça, ¿no? ¿Quién debe ser, gente? Oliver Torres. Oliver Torres. Sí, buen amigo de Gerard Romero. Oliver Torres. Puede ser Oliver Torres, me lo creo. Oliver Torres. Gran jugador Oliver Torres. ¿En qué equipo ha estado Oliver Torres? Sevilla. Ah, sí, en Sevilla, ¿no? Hizo Porto, Sevilla, ¿no? Ha estado en el Atlético de Madrid. Estuvo. Sí, también. Buen jugador, Oliver Torres. El típico que le gusta mucho la Kings League, pero claro, tiene 27 años o 26, ¿no? ¿Cuántos tiene? Uf. Claro, digo, que para venir a la Kings League todavía no... No, todavía no. Aún hay de Trin Carvario. 29 tienes, ya, pero todavía este no. Hay de Trin Carvario, los millones todavía. Bueno, hay que estar en Sevilla, o sea... Sí, sí, no, no. Hostias. Bueno. Ahí vamos, señores. A la guerra. Contra la gigantada de Guillantes. Oliver Paquetorres. Hostia, Feldi, Oliver Torres es muy bueno, tío. Ese perfil un poco Brahim Díaz, ¿no? Hombre, Brahim es bastante mejor ahora que Brahim Díaz. Pero es un perfil que te gusta mucho, un poco irregular a veces. Travieso. Travieso. Pero sí que es verdad que... Pintaba para supercrack, Oliver Torres. ¿En el Sevilla juega gente o no? Sí. ¿Ah, sí? Juega. Vale. Sevilla es verdad que está jodido, eh. Pero bueno. Resumen es una final por los cuartos de cien. Ahí está. Iván de Nova con el 44. Con toda la cara de Nando de Colo. El que siga el básquet sabrá la referencia. Esto es una referencia muy friki. Nadie en el chat sabe quién cojones Nando de Colo. Yo tampoco. Pero yo confío en que algunos sí. Un poco también parecido a MrBeast. Un airecillo. Lo ha dicho Marcos antes. Una ligera brisa. Tiene un airecillo. Una ligera brisa. Sí, Nando de Colo lo conocéis, gente. De hecho, Nando de Colo juega a la NBA. Yo no... Tampoco es una referencia muy jodida. Tú no, ¿no? Yo no. Ya ahí no. Claro. Lo digo, que si sigues el básquet no te he dicho Kobe Bryant. Por eso, por eso. Qué bueno era Nando de Colo. Gente, ¿Nando de Colo sigue jugando? Sí, ¿verdad? ¿En qué equipo debe estar Nando de Colo? O sea, debe ser muy mayor Nando de Colo ya. En el Asbel. O sea, está jugando ya en casa, ¿no? ¿Cuántos años tiene Nando de Colo, gente? ¿36 debe tener o 37? Igual le he tirado por arriba, eh. No, no, debe tener muchos. 36 años. Yo sé mucho de la vida. Pues sí. Muy bueno Nando de Colo, tío. Pua. Un dolor de huevos jugar contra Nando de Colo. Un dolor de huevos. De ganar los dos últimos partidos y porcinos de empatar y perder. Yo, gente, con el Madrid de básquet, los dos jugadores que más dolor de huevos me han hecho jugar… O sea, contra los que han jugado el Madrid que más dolor de huevos me hayan provocado, ¿quiénes habrán sido? A ver qué pasa. Si quedamos apretados, claro. Pit Michael era un dolor de huevos. Referencia muy antigua. Erasem Lorbe, que era un dolor de huevos también. Del Barça. El pianista. Joder con el pianista. Venga, un su puta madre. Juan Carlos Navarro era muy pesado también. Buf, Juan Carlos Navarro era muy pesado. Espanulis era muy pesado. Sí. Sí, Espanulis era muy pesado. Buf. Espanulis era un jugador además que no sabías por qué era tan bueno, tío. De verdad, era raro. Espanulis era muy pesado. Pero bueno. Dolores Du… Jack Alacovic. ¿Sabes de estos perfiles, Marcos, que te meten un triple de nueve metros y dices… ¿Por qué? Porque a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo no he hecho nada malo. Ay. Órale, Mayamaya, órale. A ese mundial en el cual… Míralo. Míralo, Oliver Torres. Está bien comentado, Mayamaya. Escúchame, Gerard Romero a mí no me engaña, ¿eh? Esto él no lo puede decir porque su comunidad le mata. Él prefiere un Mundial de Gijantes que la sexta del Barça. Gente, ¿qué pensáis? Ah, ganar el Mundial. Prefiere ganar el Mundial con Gijantes que la sexta del Barça. Pero esto no lo puede decir en directo. Obviamente que sí. Esto no lo puede decir. Y te diré más y lo entiendo. Romero, no me puedes decir que te importa mucho más el Barça que Gijantes y te clasificas al Mundial y lloras. No, lo prefiero. Lo siento, no. Gente… Ah, ¿lo dijo en directo? Dijo que sí. Dijo que sí. Yo pensaba que él decía que no. Cuando le preguntaron en un programa hace tiempo, él decía que… El Barça es el Barça. Pero yo lo entiendo. Al final esto es algo más tuyo, ¿sabes? Ibai ve el clip de la China. ¿Qué pasa, Juan? ¿De la China? ¿Quién es la China? No sé. Ah, la de… La de Rayo de Barcelona. Ah, la del Rayo, ¿no? No sé. Ibai estaba llorando por los niños. No lo sé. No sé por qué estaba llorando. No, pero a ver, Romero para la quinceca ha llorado varias veces, ¿eh? Sí. Lo vive mucho. A mí me mola que llore, pero… A ver, gente, es normal. Tu equipo… Claro. Yo creo que lo sientes más que al equipo al que eres aficionado. Sí. Yo creo. Clip del año. ¿Qué ha pasao? La distancia. Mucha suerte para Porcinos. Las zancadas. Aquí estamos. Pero se va a poder… ¡Buscamos patro! Me da miedo ver este clip, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Digo, ¿estás seguro de abrirlo…? No, no, no. Hombre, a ver… Me refiero… Ponlo, Ibai. ¿Se puede? Vale. Gente, recordadmelo en el descanso, por favor, ¿vale? Recordadmelo en el descanso. Es que si lo abro, se me quita el partido. ¿Vale? Recordadmelo en el descanso. 100 % se puede ver. Venga, pasadmelo, va. Lo veo rápido. Vas a llorar de risa, dicen. Es que nos vamos a perder el partido, tío. Gente, lo veo luego. Lo veo luego, chavales, va. Que estamos tensos, va. Claro, la china del rey y la chini del barrio. La chini y la chini. La chini y la china. Porcinos, gigantes… Briones, Soriano, Nadir, Cárdenas, Oscar Coy, Eloy… Hoy no tenemos a Pablo, no tenemos a Guti, no tenemos a Dorkis ni a Godbles, pero traemos a Iván de Nova, este chico número 44. Vamos a ver qué tal rinde. Carlitos, que sigue en el equipo. Caligol. Así que con lo que tenemos, señores, vamos con todo, va. Struve, por favor, saca algo bueno, tío. Coño, pensaba que era el árbitro del gigante. Se parece a Óscar. Es verdad. La victoria para esta reforma matemática… Hostia, ya viene Mayama ya, tío. Dios mío, vaya clipazo. Chavales, pasad el clip, lo voy a ver ahora. Qué puta rayada. Pásadlo, chavales. ¿Me estáis baiteando o qué? ¿Qué será? ¿Una polla fake o algo? Ya lo sabéis, gente. Bueno, vamos a una de zancadas, ¿ok? Pero no ibas a hacer putadillas. No me lo puedo creer. ¡Me cago en la puta! ¿Dónde están? ¿Qué cojones? Chinita, ya lo sabéis, gente. Bueno, vamos a una de zancadas, ¿ok? El vaso del café a tomar por culo. Tú, escúchame. Esto con mala suerte… Pasa alguien por abajo y tienes un… Un auténtico… Sí, sí, bien, bien, bien. Escuchas bien el volumen, sí. Sí, me cago en la puta. Me cago… Hostia puta, tío, de verdad. Bueno… Que le cuenten como gol al Rayo de Barcelona eso, eh. Ese coche, dicen. Ya. A ver, eso no, a coche. Como suena… Oye, gente, si eso le das a alguien, ¿qué pasa? ¿Te vas detenido? Depende del piso en el que viva. O se va hacia así o… Pero… ¿Qué pasa? Bueno, a ver… O sea, no lo ha hecho queriendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero es un lío, eh. Si lo matas… Hombre, si le haces un destrozo… Homicidio imprudente. A ver, que es un vaso de cristal, pero depende de la distancia te hace un puto destrozo. Si te caes de un ático, te pega un destrozo eso. Nadir Lua, va contra Mar Pelaz. Viene Nadir, vamos, Nadir. Nadir, rápido, sale por la derecha. ¡Nadir! Va, saca otra vez. ¡Ah! Seguimos. Nadir Lua. Nadir, gente, está a modo totalmente imparable. Nueve goles, cuatro asistencias. Pichichi del equipo máximo asistente. O sea, está a modo endiablado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuántas veces te lo tenemos que decir, por favor! Pero ¿cómo puede en ese momento enfocar a Maya Maya? Acaba de regatar a ese joven y le ha tirado fuera, tío. No lo entiendo. Pero en un uno pa' uno ¿por qué metes a Maya Maya, tío? ¿Uno? Si ya hemos visto a Maya Maya un huevo de veces. Aguántale, aguántale, aguántale. Hemos tenido dos clarísimas. Ha regateado a Segovia y no ha podido tener el suficiente espacio para marcar gol, ¿eh? Pues nada, chavales. Un minuto y dos claras. Me cago en la puta, ya empezamos. ¡Pasivo! Sí, 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 sí. Siete, seis… Tiene que chutar, va a chutar. Va a chutar, va a chutar. Pues nada. Hombre, tío. ¡Gol! Segovia es el mejor portero de la liga. ¡Qué locura! ¡Gol! Es increíble, tío. Tenemos dos, las fallamos. Primer chuta al portero, palo, gol. Venga, toma por culo. Otro gol de Segovia, tú. ¿Qué pasa? Vale. Pues en el límite… Vamos, va. En el límite… Joder, qué golazo. ¡Buah! Vamos. Qué barbaridad Segovia, tío. Esperándome a que no quiera… Vamos, Óscar. Seguimos, Marc. Vamos. Mira, Óscar. Vamos. Tira tú, tira tú. Buena. ¡Uh! Nuestra, ¿no? Venga, va. Vamos, va. Espérate, que se coloquen. ¿Hay pitos ahí? Ah, no, pero pitos y más, ¿no? Pensaba que estaban pidiendo algo. Va, seguimos. Tira tú, tira tú. Primer shoot, primer gol, tío. Qué locura. Encima del portero, me cago en la puta. Bien, Nadir. ¡Nadir, Segovia! Lleva tres paradas, Segovia. En dos minutos, va. Estamos muy bien, tío. Es indiscutiblemente uno de los mejores o de los que están más en forma de gigantes este split. Y es con paradas, con goles, con asistencias incluso. A veces, increíble, Segovia. Briones, intenta arrastrar a Nadir, prefieren abrir por banda con Cole, que levanta el periscopio. Encuentra nuevamente a Briones en la frontal del área que viene por Sinoza el ataque para el empate. ¿Este es Iván de Nova? Sí. Bien, Iván. Llega para Briones, Briones sigue insistiendo. ¡Remata! Vale, fuera, bien acabado. Bueno, chavales, esto es la Kings League, al final. Tres disparos, tres paradas de Segovia, un regate de… ¿Qué es esto? No cae el rayo. Un regate de Nadir, no tiene ángulo y la tira fuera. Ah, han chutao una vez en tres minutos y han marcado. Una vez. Me cago en mi puta madre. Qué golazo, me tío, la mente, digo. Pues nada, 0-1. Seguimos. Es que esto es clave, la Kings League, tío. La que tiene es meterla, Marcos. Y espérate que viene otra. Bien. Bien tapado, Soriano. Bien tapado, Soriano. Vamos. Vamos. Esa sí es la correcta. Gijantes sería subcampeón de ronda regular, eh. Con este resultado. Vamos a ver. Pero ahora de hoy, porque todavía faltan muchos partidos por… Vaya palazo, tío, el gol de Segovia, eh. Qué golazo, tío. Qué hostia, la ha pegado. Encima te puede ir al palo y es palo-gol. Joder. Aguanta muy bien, Juste. Juste. No, su central se llama Juste, chavales. Juste. No, Guti juega la semana que viene, Nico. De hecho, podía haber jugado hoy, yo creo, pero… Noto… Ahí alguna cosita y… Yo creo que se cagó un poco Guti, nivel… Espero una semana más. Ha entrado Karde. Bueno, ahora ya, pero fíjate, la salida viene descalada. Ahora no van a tener prisa. No tienen prisa. Bueno, también te digo 0-1. Calma, ¿sabes de la carta? No. Levanta el cap y la cabeza, encuentra a Segovia ante su exequipo del primer split. Porcinos, el que le abrió las puertas a Segovia en esta K-League InfoJox. Segovia toca en cortito, lo hace con Nando Quesada, abriendo para Juste. Juste. Su central es Juste, tío. Que nos va a vender lo de bestiario. Bien. Llegao de Nova. Había falta previa, me parece, para gigantes en el centro. Sí, falta previa. Entonces, el chute no valía. Se ha pitao la falta, el chute no vale. Ah, no, es que no ha pitao falta. No, no, no. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es amarilla? No, sanción nuestra. Ah, vale, qué susto, tío. Sanción mía. Bueno, ahí tenemos la sanción que me han puesto. No salgas, no salgas. No sale, no sale. Pff, cago en la puta. Ay… Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Madre mía, nos acaban de perdonar el segundo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. ¿Sanción por qué? Porque le llamé sinvergüenza al árbitro. Sí. Ya está, no lo tenía que haber hecho. A mí me dijo que era del rayo. Ahora, lo que también pidao la Liga es que se sea… Eh… Igual de… Hay muchos jugadores. De perfeccionista con todo, ¿eh? A mí lo que me hace gracia… Es la gente que falta al respeto al árbitro y dicen que es al aire. Que es al aire. Claro, un me cago en tu puta madre al aire. Esto está muy bien. Esto está muy bien, tío. Oliver es del rayo. Porque me cago en tu puta madre y sinvergüenza… No, absolutamente… Son dos faltas también igual de graves. Pero es al aire. Vamos, va. Casi salgo de la cabina para defenderlo. Bueno, un minutito de sanción. Vamos, chicos. Frutos. Tocando para Juste. Buen rollo en esta quince… Por cierto, ya está hasta comentando partidos. Está ya… Es feliz. Es feliz. … abriendo para Frutos sumado al ataque. Frutos, que hago en el tiro. Juega más atrás con Juste. Arma el gatillo. Un minuto de sanción. Hay que aguantar. Sí, ahora es aguantar. Bien. No, cuidado. Cuidado, Hulk. Tienes que volver. Qué potra, tío. Vaya rebotada. Qué puta suerte, tío. Vaya puta rebotada. Me sentiría muy mal si marcan aquí, tío. Ay. Ay. Ojo a la corta. Eso no. Bien, Marky. Pues tienes Hulk atrás. Suéltala, por favor. Eso es Óscar. Ahí no la pierdas. Vale, va. 24 segundos, va. Vamos, chavales. Ojo a esto. Cuidado del pase ese con bote. Qué miedo, eh. Vale. Tendrían que apretar arriba. Estaba descansando Nadir, por cierto. Yo creo que ellos aquí… Porcinos, de momento, eh. Bueno, claro, con dos menos. Pues gol. Hulk, Artiga, remate. Compaginas. Bien Hulk. Bien Hulk. Vale, vuelve Nadir, va. Vale, ya. Se perderá el próximo partido de Porcinos porque acumula sanciones y, por lo tanto… No. Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero que la sanción no era amarilla a Nadir, la sanción es por lo de Ibai. ¿Eh? De las cartoninas amarillas acumuladas en este… O sea, si reciben este, quieres decir… Ah, vale. Sí, 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 correcto. Ah, bueno. Si reciben este, se perdería la primera ronda de playoff que dispute por… Qué ganas tiene el comentarista, tú. Sí, de hecho, lo ha firmado. Le ha sancionado antes de la amarilla. Lo ha firmado y luego lo han corregido. Sí. No, se pensaba que la amarilla era… Sí, sí. Ya, pero no ha habido ninguna falta. ¿Cómo va a haber amarilla? ¿Sabes? Recuerden, eso sí, si Nadir no recibe la amarilla aquí, va a llegar limpio de tarjetas a playoff. Vamos. En caso de estar en octavos, en cuartos, en la ronda que entre porcinos. Tiene pinta de que haya amarilla atraca hoy, Marcos. Tiene, tiene toda la pinta. Porque… La nova seguirá siendo para Gijantes. Gijantes. Decía Areana85 que nos están viendo en un trayecto hasta Donosti. Está conduciendo su marido y ella está viendo esta… Qué bien. Sí, señor. Te veo con el chat. Bien, Oscar. Gijantes Infojobs. Gijantes Infojobs. Sí, lo siento. Pequeños ya sabes cómo va esto. Sí, poco a poco. Viva Infojobs. Balón para Gijantes. Es… Segovia. Abre para Segovia. Nuestro pico uno. Qué histórico es Segovia. Qué histórico el pico uno ese. El bloque de 4-2, muy típico en esta King League Infojobs. Tío, que su central se llame Juste me parece una puta locura, eh. De verdad. Qué barbaridad, gente. Los troncos también otros que… Para Bim, bom, bam. Sí, ellos están muy cómodos. Van a estar jugando entre centrales… El comentarista sabe lo que va a pasar, chavales. El comentarista ya viene con la predicción hecha. Ya sabe lo que se viene. Esta es amarilla de manual. Soriano, corta muy bien Soriano. Bruno, es que saca el largo. Será para Segovia, de portero a portero. De portero a portero. De la ciudad, Condal. Gijantes. Los Gijantes. Contreras. Contreras. Toca y toca, toca. Frutos. Frutos. Juste. Juste con Tessrack. Tessrack. Paramellado. Fuera, vamos, va. Vamos, va. Vamos a jugar un poco, va, señores, va. Vamos, va. Hola cuando juega Porcinus. Así son en el chat. Sí. Lee los comentarios que le ponen al Rayo, Spursito, a ver qué comentan del Rayo. Léenos alguno, a ver qué opinan de la temporada del Rayo, Spursito. ... de mi edad, de boomer como yo. Cabre, el toque hacia atrás se complica y llega Julcar Tigas. El remate de la Nova ha mortido. Saca de puerta, va. ... ha aguantado este intento ofensivo de Porcinos. ¿Por qué la gente tiene tanta manía a Porcinos? Pues porque es el equipo más grande de la Liga. Sí. El que tiene más audiencia y el que genera más cosas. Es así. Frutos. Ibai, Nova Malas. Y lo veo tampoco, Sebas. Obviamente. Lo suyo no va malas y lo mío sí. ... de manejar el chat a la perfección en cada respuesta. Es que a veces aquí no leís. Muy bien. Muy bien, chaval. ¡No me jodas! ... que te engañan por leerlo a veces. ... quiere Segovia. ¿Y qué ha sido esto? A falta en salida… Con los gorros mexicanos. 10 minutos para 11 millones. ¿Cómo se llaman? ¿El gorro? La verdad que no lo sé. ¿Cómo se llaman, gente? ¿Eso? ... de la representación rosa de Cárdenas, de gol. De Nadir, ¿qué la pide? Sombrero. Sombrero. Aseguro que tenía algún nombre espectacular, ¿sabes? Nadir, Kohl… Koi. Aquí, este es nuestro. ... de media volea. Pena, pena, pena. Arriba, out. ... por debajo en el intento de remate… Pena… ... se va la bola. Puerta para… ... gigantes. Sombrero Charro, ¿no ves? Ya sabía yo que iba a tener un nombre, coño. ... el tiempo suficiente a que el balón baje y normalmente este tipo de bola de acero frontal se suelen ir arriba. Justo en un pase con Rosca… Vale. No es fuera juego. ... un buen momento de forma Cárdenas, 100%. Qué bien, Nadir, tío. Qué bueno. Qué bueno. ¡Aaaaaaah! Cuidado, Pelaz, que este es peligroso, ¿eh? Sin falta, sin falta. Joder, tío. Soriano siempre se resbala, tío. Para dentro en propia. Tío, ¿por qué siempre se resbala a Soriano, tío? Yo lo sé. ¿Qué le pasa con esos tacos, tío? ¡Gol de Quijantes, el propio de Cárdenas! Oye, otro en propia, ¿eh? Como el día de Pío. Sí. Hostia, qué golazo se ha metido Cárdenas, tú. A ver. Hostia, qué golazo se ha metido, ¿eh? Un golazo. La verdad, las cosas como son, es un golazo, ¿eh? Sí, sí. Estos no… Estos no nos metemos en ataque, ¿eh? Y, obviamente, como decía bien… Nico. Otro resbalón. Hostia, chavales. Intenta sorprender Nibrión fuera de sitio. Chavales, lo de los tacos, ¿qué está pasando? No entiendo. Soriano se resbala un huevo siempre, tío. ¿Por qué será, tío? ¿Por qué crees que es eso, chavales? ¿Qué botas utilizamos, tío? No sé. En el caso de que se cotice a pocos puntos, parece que son los que tienen al mismo porcinos o a 17, en el caso de que quede como más alta… A ver… Vale. Mete culo. Buen balón. Nada. Jugar sin tacos es mejor. Sí, pero algo pasa en el equipo, chavales, porque es verdad que hay demasiado resbalón, tío. No sé. A Soriano le lleva pasando meses, tío. Sí. De hecho, nos ha marcado algún gol por resbalón. Claro, resbalar en un 7 para 7 es horrible. Imagínate, la que lías. En un campo tan pequeñito… Bueno… Ay… Bueno, de momento nuestro partido es bastante malo, ¿eh? Sí. Exceptuando el show de Nadir, que ha empezado en el dado pues chutando tres veces… Fuera de ahí, el partido es bastante malo. Sí, sí. Es verdad que hay un gol en propia, que es una desgracia. Pero… Bueno, la verdad que… No creo que en ningún momento hayamos sido mejores, exceptuando… En los tres primeros minutos de la escalera. Que sí que creo que ahí hemos dominado mucho. Pero claro, si en la escalera dominas, pero sales perdiendo 0-1 y luego en el 7 para 7 son mejores que tú… Sí que ha sido un 7 para 7, que ha empezado en un 6 contra 7, pero aún así no hemos entrado muy bien al partido. Suelta rápido, se desprende de él con Soriano. Llega Nadir, Soriano con la bola robó… Falta y amarilla. Falta y amarilla, ¿no? Falta y amarilla. Ahí está. Falta y amarilla para Soriano. No, las amarillas a nosotros caen como churros. De hecho, ni la reclama… Es infracción sobre Contreras. Qué lástima, Sori. Vamos. Mira, por aquí va a jugar el balón. Ah… Ha llegado tarde. Qué putada. Otra cosa también a tener en cuenta será el tema de… Cuidado, el tema del gol a veraz también, correcto, gente. Sí, sí, no… Exacto, exacto. Exacto, muy importante. Muchos primeros van al Mundial, pero recuerden que hay una casuística con el tema del octavo lugar. Sí, lo de que si gana el noveno la Liga o el décimo. Si el noveno el décimo ganara finalmente la Kings League, clasificaría directamente al Mundial y por lo tanto… El octavo jugaría al repechaje. Bueno, tenemos tiempo para remontarlo, señores, va. Sí, sí. Luego aquí, con el dado, es otro partido nuevo. Es amarilla clara, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces, hostias… Las amarillas cuestan, tío, sacarlas, ¿sabes? Es amarilla, nadie… Ha llegado tarde. Es una putada, porque va a disputar la pelota y llega tarde. … y panza y barriga. ¡Ojo, Segoia! ¡Le pegó el ato! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Dos goles del portero? Sí, sí. ¿De portería a portería? ¡Dame la portería! ¡Ojo, cojo! Hostia, nos está poniendo la cara colorada. ¿Le pide perdón porque se ha equivocado? No, pide perdón porque es de Porcinos y porque Segovia es un puto crack. Sí, sí. Muy grande, Sego. ¡Olo, chobol! Brion está adelantadísimo, eh. No te esperes que te haga eso. Qué golazo. ¡Bah! Realmente… Es que yo pensé que era un pase. Yo creo que él también, eh. ¿Por eso pide perdón? ¿Por qué era un pase? Yo creo que igual sí, tío. Hostia… Yo creo que lo ha hecho sin querer. A ver, ¿qué dices, por si tú? Va a tapar… Ojo con esta, eh. Ojo, que insiste. Juste, quiere más… Yo te diría que igual lo ha hecho sin querer. ¿Por eso pide perdón o… O por Porcinos. O es porque es de Porcinos. No sé por cuál de las… No, el primero lo ha celebrao. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha hecho abriones, tío. Te acabo de humillar y lo he hecho sin querer. Hostia, tío. Tío, dos goles del portero y uno en propia. Qué barbaridad. Si no metemos esto… Bueno, señores, ¿Tenemos un poco de amor propio o vamos a dar esta vergüenza? Lo que queramos, eh. Depende de nosotros. Estamos con uno menos otra vez. Así que vamos a volver siete contra siete. Dos goles del portero y uno en propia. Surrealista. Joder, tío. Segovia está en su puto prime. Mete cuerpo, mete espalda, lo gana… Mira, es Segovia, eh. Segovia… Gente, ¿viene de marcar dos goles en otro partido? Sí. Lleva cuatro goles. Mínimo. O más, yo creo. Hostia. Yo creo que en algún partido más han metido uno. Otro ex porcinos. Cárdenas en el duelo. Aguanta muy bien Uri Pons. Llega full. Vamos, va. Vamos, va. Señores, depende de nosotros, eh. Vamos, eh. Vale. ¿Pares el tiempo? Quedó tendido Uri Pons, pero no sé… Parece choque, ¿no? Sí, sí, es choque. Uri Pons, eh. Han chocao rodillas, yo creo. Otra leyenda de porcinos, ¿no? Sí, choque. Uf, eso hace daño, eh. Somos una banda. Sí, somos una banda, Alex. Tal cual. Hoy sí. Hoy, igualmente, este ha sido el peor partido, con diferencia, eh. De los últimos cinco. Ganamos tres seguidos. Contra los Bueyere empatamos yendo ganando 6-3. Y el de Kuni lo palmamos en el último momento. Hoy es para decir, eh… Hostia, los últimos… Muy bien, Cardell. Con el centro al medio, Nadir. No, ya, Nadir. Y ahora, para marcar un gol nosotros… Pues espérate, la que vamos a tener que liar, chavales… Va a tener que ir uno del chat a pegarle una hostia a Segovia, ¿sabes? Un jugador de gigantes. Centro de Sori, despeje de justes, frutos… ¿Nuestra? Nuestra, nuestra. Joder, tío. El gol de Segovia es… Eh, señores, tenemos que… Tiene que salir un dado dos pa' dos o algo, eh. Que se rompa el partido. Eh. A tomar por culo. Vamos, Nicolás. ¡Vamos, métela! Nada. Si es que para nosotros, marcar un gol, espérate ahora, la que hay que liar, gente. No está levantando el pie del acelerador… ¡Cuatro goles de Segovia! Si no le están saliendo, es una cosa, pero… Venga, va. Es verdad que el 0-3 es muy doloroso. Es duro. Yo creo que merecimos ir perdiendo, pero el 0-3 es muy duro, para lo que hemos visto. Me cago la puta, eh. Demasiado para mí. Hostia, un 0-2, tío… Sentaba mejor, ¿sabes? Vamos, Nadir. Nadir al medio. Aquí llega la área. Atención a la presencia de Nico Santos. Intenta sacar el centro. Justo, perdió de vista… ¿Córner? El córner. No, saque de puerta. Ahí va. Tranquilo, no protestes, que encima te van a sacar. Amarilla, que ya llevamos dos. Va. ¡Dado, señores, dos pa' dos, va! Espérate, que va a chutar Segovia. Tú, que me metes gol Segovia. ¿Qué es esto? Tú, que me metes gol Segovia. Tío… Gente, una cosa. Eh… Si… Si Segovia mete un hat-trick, regalo lo que queráis en el chat. Pues espérate, porque ahora en el dado, según lo que te toque, te puede enchufar uno, eh. Míralo. ¡Es el primero! Es el primero que nos toca en el medio campo. Yo creo que sí. Este es… Este dado es una mierda, gente. Bueno, a ver… ¿Sabéis por qué? Porque… Sí, pero esto es muy random. Esto es muy del momento, ¿sabes? Si vas bien o para mal, necesitamos un dado así, ¿sabes? O sea, ahora un 5 para 5 no te sirve de nada. Ya. Nos vaya bien o nos vaya mal… Yo prefería el uno contra uno con portero, el dos pa' dos o el tres pa' tres. Yo. Porque juegas, ¿sabes? Aquí es chutar de medio campo. Y Nando Quesada es muy bueno, sí. Estoy de acuerdo. Es un dado putada este. Y aquí, como salgan los dos, puedes meter el primer gol ya fácil, eh. Tío, el gol a verás es muy importante. ¿Nos van a meter un 0-15? Mira, no va Nando. ¿Quién ha ido a la carrera? Óscar. Pues le puede pegar Óscar. Óscar, va, mete un golito, por favor. Vamos, Óscar, va. Le pega, salvo Nando Quesada. Vana, va. Va. Vamos, Óscar. Óscar Koyi. Ojo, que calienta a Mario León para el segundo tiempo. ¡Col, disparo! No… No me lo puedo creer. Mario León estaba ahí calentando. No sé si Segovia no va a salir para la segunda parte. En todo caso, voy a hacer un resumen rápido de Segovia es… ¡Ah! Pues sí, creo que en la segunda parte van a cambiar de portero, eh. … y dos goles anotados por él. Y la primera parte de Segovia es… Hostia, Nando, como vayas con este ritmo hawaiano… Hostia, puta. Vaya ritmo hawaiano, tú. No, y como nos enchufa en este… Te lo enchufa. Este es bueno encima, eh. Sí. Este es bueno, eh. Qué golazo. ¿Has visto? Qué golazo. Cuando no salen las cosas, tío… Cuando te sale todo, te sale todo, eh. Por la escuadra, tú. Venga. … roca y a la escuadra. … 0 y 4. Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí viene gol para descontar. Quiere mantenerse vivo en el partido por si no… ¡Vamos! Qué golazo, Óscar. Un poco de orgullo, menos mal, tío. Joder, macho, que se os va a caer la cara de la vergüenza, tú. Si al final el que estoy en el campo no soy yo. ¿Sabes? Yo estoy en mi casa. Yo no puedo hacer nada más. Va, Óscar… Venga, Óscar, va. Un poquito de orgullo, va. Si paras este y enchufas uno, ya salimos positivos. Qué temporadona ha hecho Óscar, eh. Qué barbaridad. Séptimo gol de Óscar esta temporada. ¿Este la vuelvo a meter? Bien, Óscar. No, tranquilo. Listo. Listo. No te calientes. Si le vuelve a salir otra escuadra, me hubiera vuelto loco, tío. Vamos, Óscar, va. ¿Mete? Nos metes en el partido, Óscar, va. Nos metes. ¡Qué bien, tío! ¡Nos metes en el partido! ¡Va, Óscar! Más uno, va. Qué bueno es este, tío. Me cago en la puta. Este tío es buenísimo, joder. Este tío es buenísimo, joder. Qué bien, Óscar, tío. Por favor, Óscar, va, tío. Aguanta esta. Es que Nando tiene peligro aquí, eh. Va, va, parala, parala. ¡Le va a pegar! ¡Qué bien, tío! Ah, sale por su campo, ¿no? Qué putada. ¿No ha salido? Ah. Tiene otra, tío. Nos va a quedar una, eh. Bueno, eh, también te digo una cosa. Óscar ha enviado un mensaje al equipo. Sí, sí. De decir, señores, va. Va. De hecho, va. Es que parar esta es importantísimo. Bueno, nos hemos ido con un 0-3. Sí. Óscar, va, Nando, pégale mal, por favor. Nando, no nos castigues, tío. Ya fuera una. Vamos. ¡Gracias, Nando! ¡Gracias, Nando, que eres Messi! Nos queda una. Oye, las bolas hay que irlas a buscar. Oye, gente, lo de buscar las bolas como si fuera el patio del colegio que se la pides al profesor. No entiendo. Hay diez recojo pelotas alrededor del campo. No, pero, Óscar, no corras. No corras, que sea la última nuestra. No, Óscar, no corras. Ya le va a quedar una a ellos. Les va a quedar una. Sí. Ha ido demasiado rápida por la pelota, Óscar. Ha medido mal el tiempo. Bueno, no, pero ahora perderá tiempo. Óscar, ¿la vas a meter? ¿Eres Dios? No puede más. Acaba, acaba, pítalo, pítalo. Va, pítalo, Óscar, pítalo. Va, pítalo. Vale. Más uno, más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Tenía que estar reventao, eh. Sí. Tío, lo de buscar en las pelotas, tío. ¿Qué cojones es? Es lo que no entiendo, tío. O sea, ahí sí que los... No sé si los ha... Bueno, no sé. No sé cuál es la mejor. Oye, señores, estamos vivos. Sí. Sí, sí. Era un 0-4 esto, eh. Era un 0-4, eh. Durante un rato ha sido un 0-4 esto. No, no, escúchame. Si Óscar no mete, podría haber sido un 0-6. O sea, por poder. Por eso te digo. Óscar está haciendo un temporadón. De hecho, con estos dos goles suma ocho goles esta temporada. Óscar Koi empatando con Pablo. Y a uno de Nadir. Mira. Sí, a ver. Para mí es verdad que ha sido un castigo muy grande. Creo que Gijantes ha sido mejor. Es verdad que al final te mete dos goles Segovia y una en propia. Somos gilipollas. Sí, vamos. Pero vamos, no queda otra, va. Señores, vamos a por la remontada. Va, ¿no? No nos queda otra, ¿no? Nos da mucha vida. A ver, en la Kingsley, un 2-4, yo he visto remontadas. ¡Vamos, va! Óscar y Nadir han remado esta temporada. Una barbaridad, Castro. Para mí, Óscar y Nadir han sido los mejores de esta temporada. Me ha gustado mucho Guti también, pero claro, Guti está fuera. Pues ya te lo digo ahora y que no me lo esperaba para nada. El equipo estamos bien, sí. Óscar y Nadir están… Muy bien. Los que han metido 17 goles entre los dos. Sí, sí. Dos jugadores que no son delanteros. Sí, verdad. O sea… De hecho, Nadir es más central que otra cosa. Es verdad que luego tiene mucha llegada, tiene mucho gol. Cárdenas, sí, sí. No, no. Bueno, Cárdenas, Soriano. Cárdenas está jugando muy tocado, gente. Este partido. De hecho, no lo debería ni jugar. Cárdenas hoy viene tieso. ¿Recordáis el golpe que tuvo contra Kuni? Algunos acordarán. Se pegó una hostia tremenda. Vamos amarilla. Acabó jodido. Le han dicho que no debería jugar este partido y está pegando una forzada de cojones para jugar en el día de hoy. Se nota, no sé si se nota tanto, pero se nota que viene de un golpe muy fuerte y nada, pues es lo que hay. Cárdenas, que es un jugador que ha pasado de jugar 5 minutos a jugar 40 cada partido. Lleva tres goles. Tres. Qué barbaridad. Dos de cabeza y uno con el pie, yo creo que son. Sí, sí. Bueno, oye, yo sinceramente creo que el mensaje que ha enviado Óscar al equipo es muy top. Sí. Tío, han dicho, señores, os he dado un más uno y me he ido yo a la guerra solo. Vamos, va. Entra Jacobo. Oye, ¿una cartita buena, Marcos, qué? Hombre, apetecería. ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! ¡Ah! Hostia, ahí sigue Óscar. Óscar debe estar muerto, eh. Qué bien, joder. Vamos, Óscar. Qué bueno es este tío. Vamos, va. Se nota mucho, eh, las bajas de Pablo y de Guti, chavales. Es lo que hay. Pablo, Guti, Dorquiz. Dorquiz iba a tener un rol muy importante esta temporada. Ya lo tuvo en el segundo split con Porcinos. Aún no se acordará. Marcao cinco goles. Nos faltan efectivos, tío. Se nota. No es excusa, tampoco, eh. No te digo, eh, pero… Han cambiado de portero, ¿verdad? No, a Segovia. Yo creo que es Mario León. Ah, es Mario León. El uno lo lleva Mario León. Es Mario León, el 13. Mario León jugó contra nosotros en la Copa y nos hizo un partido de cojones. Pero muy bestia, es verdad. Lo para absolutamente todo, tío. Ay… Muy bien, Jul, va. Esta es buena, eh. ¡Vamos! Mira a Jacobo en medio. ¡Bien, Óscar! ¡Eres muy bueno! ¡Qué bueno eres! ¡Eres muy bueno, cabrón! ¡Qué golazo, tío! ¡Joder! ¡Qué puto charro! ¡Hat-trick! ¡Vamos! Este tío es ultra bueno, tío. Joder. Para toda la temporada, eh. ¿Qué es este gol? Vaya sacada de gol, tío. Dios santo de mi vida. Señores, estamos en el partido, va, eh. Bueno, hat-trick, ¿en cuánto? En dos minutos. Nueve goles lleva Óscar, eh. Pichichi del equipo con Nadir. Tócate los huevos, tú. Óscar, coi pichichi, eh. Yo me parto la polla, eh. Qué golaco, tío. Que no es un jugador que obviamente… A ver, juega en la parte ofensiva de la cancha, pero sí que es verdad que es un tío también muy implicado atrás. Va, 3-4, tíos, va, eh. ¡Hostia! ¡Va, va, va, va! ¡Que nos pone la cara colorada! ¡Vamos, Jacobo! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡No pasa nada, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aprieta ahí, aprieta ahí! Y vamos 0-4, gente, va, eh. Y vamos 0-4, va, eh. Vamos. Ya estamos dentro del partido. Ya estamos en el partido, pase lo que pase. Estamos dentro ya. Sí. Y ahora con cartas, gol doble y tal, puedes jugarlo. Joder, lo hemos remontado en tres minutos encima. Muchos jugadores muy potentes con muchísimo nombre. Sí, la verdad que Oscar Coen nos van a pegar una follada en el mercado. Pero bueno, es en diciembre, no pensemos en eso. No, no, queda... Que queda otro split todavía. Y queda el Mundial por delante. Queda demasiado. Muy importante el tema del golaveras, Marcos, no es coña. No, no, es clásico. Porque si Kuni pierde, estamos por delante de ellos. Es clave, tío. Es clave. Es clave, séptima, plaza directa para hoy. Vamos. Recuerden, son ocho que van directa. Vamos, señores, va. Pero hoy se sabrán los siete que matemáticamente... Vamos, Nadir. Balón para Oscar. Quint... ¿El pase es bueno? No me lo puedo llegar a creer, tío. No, tío. El pase era una barbaridad, tío. El centro era un caramelo. No puede fallar eso, Julk, en la vida, tío. No puede fallar eso, tío. Es un remate solo. Qué pase se le ha metido, tío. Es que es un remate solo siendo nueve, tío. Ese es gol tuyo. Va, Julk, va, 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 va. Vamos, va. Vamos, va. Arriba, 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 arriba. Bien. Es Oscar. Lo haces todo, tío. Lo haces todo, tío. Bien, Iván. Bien, Iván. Bien. Vamos, chavales, va. Vamos a jugar al puto fútbol, por favor. Ahora estamos muy bien, eh. Lo importante es que no te marquen, porque si no te vienes abajo. Sí. Sí, pero la sensación debe ser diferente. Sí. Vamos, va, tíos. Abre Floriano. Iván, que es el jugador que hemos traído para este partido. El chaval ha entrenado dos veces con nosotros y nos está haciendo el favor de… Bien. No, está bien, tío. No está mal. No me gusta mucho chutar desde fuera, pero bueno, tampoco lo veo mal. Carta sube. Sanción. Poder estrella, ¿te imaginas? Marcos, no me digas eso, por favor. Minuto 23, eh. Un poquito antes sacó un jugador estrella, eh. Sí, o incluso un penalti para ya tener… No… ¡Viene Contreras! ¡Uf! Tío, ese boquete que tenemos en medio, ¿qué, tío? ¡Uf, uf, 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 uf! ... que pudo haber representado el quinto. Decía que ahora un penalti o un shotout para ya tener empatado el partido tampoco sería tan mala decisión. Me cago en mi puta madre. Una pedazo de mierda, pero oye, ojo. Pero es nuestra mierda. Ah, mira. Pues ellos van a tenerlo. Sanción. Yo creo que pueden tener lo mismo, ¿no? Yo creo que tienen lo mismo. Sería raro un penalti. Yo creo que tienen lo mismo. Bueno, por ahí la siguiente. ¡Marcamos ahora! … un pequeño inciso que preguntaban en el chat por qué no estaba seguro bien esta segunda parte. No está lesionado, que era lo que estaban preguntando, sino que es simplemente decisión técnica. También es verdad que el gol que marca Oscar Coy no lo saca ningún portero porque ha sido palo gol. Tampoco… Y casi llega, te diré, ¿eh? ¿Sí? Tendrá que aprovechar porcinos a ver si… Vamos. Vamos, señores, va. Con Nadir… ¡Bien, Nadir! ¡Bien, Nadir! Ay… ¿Mano? Sí, sí. Ay, espérate. Con no menos no, ¿eh? Bien. Vale. ¡Es buena! ¿Quién? ¡A Óscar, a Óscar! ¡Noooo! Era de soltarla, yo creo, Marcos. Sí… No sé si no la ha visto. ¡Bien, Jaco! ¡Bien, Jaco! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Ooooh, la tiene por ti no remate! ¡Ooooh! ¡Me cago en tu puta madre! No sale, no sale, no salga. ¡Vamos, va! Sale, Briones. No da tregua el… ¡Vamos, va! Es verdad que luego habrá que remar un minuto nosotros. Sí, pero bueno… … por si no sé, también ahora… Óscar, es lo que decían, tienen que aprovechar ahora esta jugada que van a tener con uno más. Estoy seguro de que lo de Gijantes es una sanción. Se pone por dentro y va… Eh, eh, Koyle… ¡Vamos! Acábala tú, acábala tú. ¡Aaah! ¡Aaah! Está bien chutado. Bien pegado, esturdo ¿no? Sí. Saque de puerta y… Carta secreta, Spotify… ¡Ah! ¡Ah! No se para, no se para aquí. ¡Ah! Se ha escapado un goleto sin querer. ¡Oh! Atención. ¿Quién sacamos? Nadir. ¡Nadir! Utada. Sacamos a Nadir. Bueno… Que descanse. Bueno, también te digo, en cuanto vuelva que juegue todo. … los goles de Porcinos, eh… Lo he visto, eh. Alimenta a la fiera. Lo he visto yo, eh. El patio está tranquilo entre los dos. … con cada gol de Porcinos, eh. ¡Te veo, que yo te veo, desde aquí te veo justo, te tengo desfilao, puta! Hoy viní vosotros con eso. Después vienen a decir que yo soy de Pío. Y así va. No, Gonzalo, eres de Pío, sí. ¿Eres de Pío? Eres de Pío. No, Gonzalo, eres de Pío, sí. Ahora, todas estas, cabeza, que es uno menos los dos, eh. O sea, el partido está mucho más… Bueno, que no te saquen amarillas, sobre todo. Y el partido se abre mucho más, tío. Por favor, no seamos gilipollos de una amarilla ahora, eh. Por favor, cabeza. El partido se va a jugar en el gol doble, Marcos. Pase lo que pase. Va a ser clave ese gol doble, probablemente. Esos dos minutitos más añadido. … tocando atrás… … lo hace Frutos. Frutos. … Mario León, Cabré… Cuidado. Cuidado. Bien seguido. Me da miedo que Óscar no haya descansado nada, tío. Pero bueno… ¡Ojo, tío! ¿Qué es esto? ¡Tío! ¡Pero tío! Señores, ¿pero qué es esto? ¿Qué cojones? Así no se puede ganar un partido de fútbol en la puta vida. ¿Qué es esto? Una cosa, pero si parecemos infantiles. Había un hueco. ¡Hala! ¿Qué es esto? No, el hueco no, pero luego el pase es malo. Pero si luego nos comemos el pase. ¡Hombre, no! ¡No! ¡Hombre, no! Pero si el pase es malísimo encima. Se ha visto precioso desde donde estamos este gol. Bueno, malísimo, que lo puede cortar, básicamente. Pero ¿qué es esto, tío? Joder, macho, vaya traca. De verdad, atrás somos muy flojos, tío. De verdad, en serio. Nos hacen mucho daño, tío. Joder, macho. Buen balón. Joder, macho. Que el remate no le pudo dar dirección. Mario León atenaza la pelota y hace un llamado a la calma. No, 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 no. No te pueden marcar ese gol, Marcos, tío. No te pueden marcar ese gol. Es que no podemos jugar el partido así. O sea, estás bien en el partido, pero… ¿Vale? ¡Qué potra, tío! ¿Cómo puedes tener ese desajuste, tío? No lo entiendo. No vuelve a hacer que Porcinos pierda el golaveraje con Cunisports. Es decir, el menos dos de Porcinos lo bajaría al octavo lugar. Cada vez que hay un menos dos, bajaría a Porcinos. Va, 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 va. Obviamente le sube. Bien, bien. Todo, eso es. Te dobla, te dobla. No, pero estaba muy bien, Oscar, tío. Es un golaveraje un poco mentiroso el de Cunisports. Os voy a contar por qué. Ahora mismo tendría menos uno también Porcinos, igual que Cunisports, que les ganó su partido. Pero Cunisports, en caso de perder, ya restaría diferencia de gol. Claro. Por lo tanto, con ese resultado, se aseguran que perdiendo Cunisports, queda por delante Porcinos. Sí, pero vamos. ¡Mira! ¡Hostia! Sí, pero vamos, que es entrar de una manera… Las carambolas que dan una pereza. Estas carambolas de… Tiene que perder… Hacemos con 15 puntos, tío. Muy bien. Esto era importante de decir, ¿no? Porque al final dices… Ahora están por debajo ya, pero si perdiese un esports… Estamos con Golaberas empatado ahora mismo. Pelas, tiro lejano. Abierto, pero no tan lejos, ¿eh? No tan lejos del palo derecho de Briones, saqué de puerta. ¡Madre de Dios! Y con Ispurs que juega ahora contra troncos, por lo que también va a ser un partido… ¡Uf! Mira, mira, que es Ispurs que le vas a Porcinos. No me jodas. Cuidado, ¿eh? Cuatro veces que te pones estos cascos, Ispurs, llevas palos de gratis, ¿eh? Le vas a Porcinos, a chuparla. Yo le voy al rayo, hijo mío. Briones. Por desgracia. Con Niko, salto abajo, hijo mío. No lo digas, hombre. Niko. Santos abre el balón. Soriano, control orientado, al medio para Iván de Nova. Bueno, somos siete ahora, ¿no? Ahora en un segundo. Abriendo por banda, Iván de Nova ya vuelve a la cara. ¡No, no, no, no! ¡Oy, oh! ¡Oy, oh! ¡Oy, oh! Ojo. Toca de arriba, ¿no? Salta Niko Santos, rebote. Para que llegue Iván de Nova… Bueno, va. Defensivamente, Gijantes está muy bien, porque de los tres goles, dos han sido en el uno para uno. El otro ha sido una obra de arte de Koi. La verdad que esa defensa, Frutos, Kusche, está siendo realmente prolífera para… Tío, que el central sea justa es duro, eh, tío. Es que me está ganando el Ispor Maníacos, tío. David Sánchez pide la bola arriba. El gol, la verdad que es una putada, eh, Marcos, pero bueno… … se hace fuerte. También le roba la pelota rápido, Pelaz… Bien, Jaco. ¡Bien, Jaco! … para Jacobo Banda para Gijantes. 10 minutos para el final. Va. Seguramente de altísima… Ese gol ha sido muy duro, tío. … por parte de Porcinos, que necesita ganar… Arriba… … no es falta. No es falta, hombre. No, hombre, no montemos show, porfa. No montemos show. De un golpe en la cara, David Sánchez. ¿Qué ha pasado? Va, David. Va, levanta. Va, David. Venga, va, ya está. No ha pasado nada. Venga, ya está, David, va. Un pesatán. A ver… ¡Ulu, ulu, 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 ulu. ¿Qué ha pasado? Sí, pero no se puede revisar eso. Fuera del área. Fuera del área. Roja. Frutos. Frutos arriba. Ah, tío. Con el balón, aquí viene Nando, a la carga, Gijantes, Quesada… Reparte el balón para Pelas, le marcan dos… Decide pasar atrás con el Ayatz. Intentaba infiltrar… Vale. Aquí viene la carga, viene Nadirrua, intenta pelear la pelota… Es nuestra. Sí, ¿no? Sí. Venga, va. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Hay que meter hunda como sea. Se corta el pelo, Jacobo. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Buen balón. Ahí. Cuidado, va. Venga, va, hay que volver. No perdamos la cabeza, eh. Somos mucho de rompernos atrás, ¿verdad? Sí. ¡Vamos, va! Pon otro caramelo. Pon otro caramelito, Óscar. Está jugando solo, Óscar Collo. Oye, tú. Qué locura, eh. Pide intensidad desde el banquillo. Bien. Reparte balón para la derecha. Gol con el centro… Górner. Va, estamos a un gol, gente. Va, 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 va. Estamos sancionados todos, chavales. Hay uno del chat que lo han sancionado. Jotamanda, está sancionado, ¿no? Cabronazo. Vale. Pues estaba muy bien acabado, tío. ¡Vamos! Óscar Collo. Nadir. Buen balón. Buen balón, Óscar. Venga, hay que seguir. Es la putada del 3-5 que te da margen. No mucho, pero te da margen. Lo, lo… Lo, 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 lo… Óscar, coite. Es que Collo es como… Se dice Collo, tío. Mueven el cuero. Llega Collo, Jacobo, por banda. Buen balón, Jacobo. Pues muy buen balón de Jacobo. Hostia, tío. Va, va, va. Pues muy buen balón de Jacobo, de Jacobo Wolff. No hay daño, no hay gol. Cuidado. Qué chaval es. ¿Por qué es eso, tío? Un chaval de Marcos. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto? ¿Lo ha pasado ahí, tío? No sé, pero mi situación es que cuando superan nuestra línea de delanteros hay un hueco… Hay un hueco tremendo. Óscar Collo. Óscar… Venga. Bueno. Pues era muy buen centro. Era muy buen centro, tío. Puto juste, tío. Somos más malos que nuestra puta madre. … de ellos mismos. Para el Mundial necesita ganar en 40 minutos. Si se van a shotouts tendrá que depender de otros partidos. Centro, segundo palo, dos para cabecear. Llega Cárdenas, llega Nadir. Bien, Nadir. … pone el balón en el área. Ojo al pase de Pelaz. Atento está Nadir Luá. Nadir con la protección de balón de forma ejemplar. Abre. … para Nico Santos. Lo interrumpe Gijantes. David Sánchez toca con frutos. ¡No me jodas! Por favor, tío. … hielo en las venas para salir jugando Gijantes. Frutos. Nando Quesada. Aplaude esta salida de balón. Bueno, se termina el aplauso. ¿Vale? ¿Arriba? No me lo creo. Madre mía, tío. De verdad, parece que jugamos como con una pista de hielo, ¿no? Vamos como sufriendo en el campo. ¿Qué pasa? Estamos en una… … pantalla de estas del Mario Bros con espinas, tío. Vamos como… De verdad. Eh… Controlamos mal, nos rebalamos… Es duro, ¿eh? … minutos para el final. Recordemos que ya no quedan armas, por lo tanto… ¿Cómo que ya no quedan armas? … con lo que sea, vamos a terminar estos tres minutos antes del gol. ¿Cómo que ya no quedan armas, tío? … Jacobo, Cárdenas otra vez, Iván… … Spursito encontró la paz. … Cárdenas. … le pone velocidad, Nico Santos, ni la Yats no le deja desbordar. Juega más atrás, 36 minutos casi en el crono. Óscar Coy, Cárdenas… … reparte el balón para Jacobo, se mueve porcino, se defiende Gijantes… … la pelota nuevamente para Jacobo, repite por bando… Es que está muy bien este balón, tío. … recurso de frutos para defender. Ojo a la pelota, que queda algo complicada. Cárdenas… Los pases de Jacobo están bien, eh. Sí. Lo está poniendo muy bien, tío. Tira tú, sube tú, Iván. ¡Va, venga, va! La lleva de Nova, Cárdenas… … el equipo de Juvenal… Qué bien, chaval. Iván de Nova abriendo… Síndico. … centro… Pero está bien. Bien jugado. Ahora está bien. Fuera de juego. No, tío. Sí, fuera de juego. Nando está en absolutamente todos lados. Estaban presionando arriba y ahora recuperando abajo. Lo que te decía antes, es absolutamente una cuestión de concentración defensiva. Falta… Falta daño, eh, gente. Tú, te haces un puto partido inteligent, tío. Ni ranís ni ranís, Parnil. Hacer un partido inteligent, si es que… Es lo que fotis, coño. Tuya. ¡Uy, el recurso de Pelaz, apunto… Sí, 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 saca rápido. Hacer un partido inteligent, hostia. Es un momento en el que… Pues hay que… … invocar a un milagro, que es marcar antes del gol doble y gol doble. … también, Gijantes no puede caer en la encerrón absoluta. Jugando así, Marcó, es muy difícil. Contreras. Sí. Iván de Nova, la pelota para Briones. Y otra cosa que no hablamos mucho, también depende mucho en esta Kingsley King for Jobs, eh, las rachas y los partidos que encadenas ahora mismo… Eh, recuerden que Gijantes… Eh, frontal. … por primera vez de la temporada. Dos victorias al otro punto. ¡Nico, centro! ¡Ni la Jax! ¡Ni la Jax! Y se la queda a Ni la Jax, tío. ¡Joder, macho! Ni la Jax con la bola… No me jodas, Ni la Jax, tío. Y se la queda a Ni la Jax, tú. Ojo, tíos, ojo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué la sacamos así? Madre mía. ¿Qué es esto? … regalo para Mario León. … jugo de memoria ahí… … Gijantes… … lo que estaba diciendo de las dinámicas… Pues que eso que los… No, hombre, no, no, no. Estamos hundidos ahora. ¿A dónde vamos? ¿Por qué le entramos ahí? Pero, 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 pero le hemos entrao… Pero, 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 tíos… Pero, una cosa, ¿por qué le vamos a entrar ahí arriba a intentar robar? Nada, nada, nada. ¿Habéis visto, chavales, por qué nos generan superioridad? Porque cuando están ellos sacándole el palo entre centrales, les entramos. Y el central, en cuanto supera la primera línea, ya hay superioridad. ¿Pero a dónde vamos tú? ¡Colo! Que marcamos un gol en la puta vida. Gol. Y saque de puerta. Te lo cuento muy rápido. Si cae Porcinos, que es lo que está pasando ahora mismo… ¡Gol! Gol, 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 gol. Y XBugger… Saltan mal. Sí, ¿verdad? Un punto. Pierdan en 40 minutos para poder ir a la Kings World Cup. Sí, es verdad, tío. Es que, claro, cuando saltas a su central solo… Claro, si el central te recorta, que es lo normal, porque encima vas un poco a la desesperada… Te genera una superioridad de cojones, claro. Sí, sí. Claro. Es un equipo que quizás a principios de temporada decías… Es imposible que se vieran en esta situación. Sí, pero… No puedes solucionar en el gol doble lo que no hemos solucionado en toda la temporada. Le dejamos todo, eh. ¡Venga, le dejamos todo, tío! A ver, también os digo, a México va todo el mundo, eh. Sí. Es verdad que hay mucho drama, pero es como el rayo… Vamos… O sea, ahora mismo podemos quedar octavos perdiendo… Para empezar. Sí. Pero si quedases noveno, pues juegas contra los aliens. Te la juegas a un par. Gracias, Sammy Rivers, por meter presión y a Spursito. Sí. De puta madre. No, te lo puedes tomar como una ronda previa al Mundial. Bueno, claro, ahora hay menos tensión. Sí. Ven a Spursito desde que ha ido al Mundial. Va a comentar… Lo cura. La historia, Quijantes. Pues eso me parece lamentable. Bueno, pues al final, eh… ICD se tomó esa decisión hace… Hace semanas. Y se anunció hace un tiempo, la verdad. Quizás de precipitación, ¿verdad? Sí, también los nervios en este momento… A México van todos y todos clasifican. Eh, no, no todos clasifican, Vicen, porque hay una repesca en México. Claro que es el Mundial, pero no es el Mundial como tal todavía. Y viene Contreras ante Cárdenas al palo y afuera. ¡Tornel, turnel, turnel! Va, va. ¡Bien, bien, 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 vuelta, vuelta! Ya tienen el prime MVP. Se ha gobiado en VIP. Hombre, cabrón. Un gol de Ingi Jantes, por cierto, cerraría esto por completo. Sí. Sí. Balón. Buscan a Nadir, despeja Pelas. Contreras, metido en defensa, le ha robado Kulgardigas. Rebote para Nico, le pega a Mario León. Se hubiera revisado, se hubiera revisado. No, balón, no señales, Óscar, que habría malo. No pasa nada. Juste. Pues han sido los tres goles de Óscar Coy, ¿eh? Juste atrás, Mario León, a media altura, pase largo. Anticipa muy bien Cárdenas, se convierte en un pase para Nico Santos. Este juega al medio para Iván de Nova. No… Nada, no es nada. ¿Les falta? No es nada. Nada, gracias. Menos mal. Bien, Iván de Nova. Pelota para Óscar Coy. Óscar, que reparte para Nadir por banda derecha. Vuelve. Tiga centro con rosca, ajuste con el pecho y frutos. A los futbolplaya la manda lejos. Cómo me molan estos despejes, Marcos, tío. A mí me encantan, tío. Patadón ya toma por culo, tío. De Nova para Kohl. Óscar Coy, tío. Partidazo de Óscar Coy. La verdad es que sí. Qué pena que no se vaya a llevar el MVP, pero bueno. Nadir. Óscar, va acá Óscar. Probará porcinos. Por ahora no, de larga distancia. Kohl se le va un poquito. La mantiene en sus pies. Sigue Kohl. Centro de Kohl a la área. Ya, pelas despeja. Rebote para Cárdenas. Va a la área. Insiste a Cárdenas. Con el área, la domina. Remató a Nico Santos. Rebote. Le vuelve a quedar a Nico Kohl. Le pega. Le pega a Jutte. No podemos marcar, tío. Nuestra. Iván se barre y sigue siendo de porcinos. Esto no para. Esto no para. ¡Mano! Yo creo que va a revisar lo de Cárdenas. No, lo de Cárdenas no puede revisarlo. Sólo puede revisar ese penalti. Sí, sí. Por eso no lo mismo. Ah. O sea, estaba mirándose a la penalti, claro. Gol para Nadir. Nadir con la pelota, abriendo para Cárdenas. Cárdenas levanta el periscopio, juega arriba. Nico Santos se coló entre los defensores. Llega Nico Santos a esta línea de fondo. El centro de Cárdenas. Kohl la pivotea. ¡Cool! ¡Fuera! Me cago en mi mentira. Qué barbaridad. Le pegó cruzado. ¡Carkol, saque de puerta! Calen, Calen, Calen. Tranquil, tranquil, tranquil. No tiene ningún sentido en los tres minutos, pero hay que jugar. ¿Cuánto me lo ha añadido? ¿Dos? Dos. Uf. No me lo puedo creer. Dice Romero, ¿no? Que también guarde una sanción para los partidos definitorios de play-off. Es innecesario. Lo dejo seguir y va… Hostia, ese gol hubiera sido bonito, eh. Sí. Quedan dos minutos, diez, centro, Nadir… Mano, 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 mano. Mano. Calma, 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 que te sacan amarilla. Ya está. Que lo va a mirar. Que no hace falta decirle nada más. Claro, ya está. Para el tiempo. Ya está. Si lo va a revisar. Sí, sí, Nadir. Si no hace falta que le digas nada. Nadir, Nadir, que te va a sacar amarilla. ¡Que es el periodista! ¡Que es el periodista que te va a sacar amarilla, tío! No sabes, nada más. Están tirando por ahí. Si te dan en cuenta de que se te preocupa que sí. Ah, sí, bien, que acabo. Pues si ya lo va a revisar. Le va a sacar amarilla, tío. Nada. Si es rodilla. Ah, es la rodilla. Tampoco se ve nada. Es rodilla, rodilla. Es penalti. Nada, ¿no? Hay puesto uno que es penalti. No, no, no es mano. También esa cámara no la veo. Sí, es que va a ser complicada esta. Si no hay una buena cámara, va a ser complicada esta. Me lo miran exactamente lo que perdemos y lo añadimos. No se va a ver frontal. No se ve nada. Es rodilla, es rodilla. Parece mano, es verdad. Va con la mano, eh. Oscar, Oscar, reanuda. Sí, es rodilla. Sí, sí, sí. Pues no va a ser penal para... Sí, sí. Se ha perdido un minuto a diez segundos. Yo creo que dos, eh. Yo creo que dos, eh. Mira, no, tío. Uno y medio. Uno y medio, sí. Vale, jugamos, va. Es rodilla, gente, es rodilla. Parecía penalti, eh. Sí. Va. Ojo. Será córner para Porcino. Nico Santos. Nico. Con un buen centro. Santos levanta la cabeza. Centro de Nico Cárdenas. Despeja frutos. Pero ahora hay que volver. ¡Hoy booooh! Joder, tío. Joder, tío. ¡Hoy booooh! Además, nos mata algo la verás, esto, tío. Nos mata algo la verás. Vaya traca. 3-7. A la salida del córner, tú. ¡Hoy booooh! Ya me quedo ya aquí dentro. La típica. ¿A dónde vamos, tú? Nos mata algo la verás. Claro, es que ahora ya no quedas ni siquiera octavo, ¿sabes? Te he jugado arriba, a la contra mata la parida. Bueno, la repesca contra los Aliens. Aliens. La repesca contra los Aliens. ¡Oh, qué bien el pase, eh! Sí, pero la contra es una traca. Es un 1 para 3. Es una barbaridad, eh. El pase es increíble. ¡Nadir! ¡Juuul, que afuera! ¿Qué ha pasao? Se lo hemos dado de cabeza y por ahí. Porcinos para el cuarto y el quinto. Por recapitular, se han añadido dos más de añadido. Ha marcado el máximo goleador de Gijant. Este gol es una putada, eh. Pelaz, que llega ya a los 10 goles. Con este resultado matemáticamente... Este gol es una putada. Este gol es una traca, tío. Por el gol, la verás, tío. Este tercer split de la Kingsley, King for Jobs y Porcinos tendría que depender de Kuni y también de X Buyer para ir al Mundial de forma directa y sin pasar por el repechaje. Es espectacular cómo lo hace Gijantes arriba. Tienen las cosas muy claras y les sale todo. Sacar a Kul... Y somos muy malos, en posito. También hay que decirlo. Quedan 45... Un golito ahora por el gol, la verás, va. Buscando el gol, la verás, tío. Esto, chavales, es tristeza, eh. Presiona a Nadir, revienta balón. Ojo, le queda a Kul Cartigas. Kul Kenelar intenta el autopase desombreado y también la revienta Pelaz. Banda para Porcinos. 30 segundos. 30 seconds. El centro atrás la van a dejar pasar. Y aquí se van a rascar los últimos 20 segunditos. Bueno, enhorabuena a Gijantes y a todo el equipo de Gerard Romero. La verdad que han sido mejores, poco que decir. Están en el Mundial y ahora encima están top 4 y nosotros, por si fuera poco, perdemos por diferencia de 4. Bueno, qué putada. Enhorabuena, de verdad. Se lo merecen mucho. Y nosotros, pues bueno, pues al final, gente, no nos da para nada. Enhorabuena a ellos y victoria muy merecida. Qué lástima ese gol doble del final, que encima nos jode el gol, la verás. Bueno. Madre mía. Vaya temporada, tú. 15 puntitos. Bueno, lo bueno es que nos vamos a México. ¡Vamos! A jugar contra los aliens. Contra los aliens. ¡Vamos! Que nos vamos para México, para México, para México lindo. Para México lindo. Ahí estaremos jugando ese repichaje, esa repesca. Qué gran partido hemos hecho. Qué gran partido hemos hecho si eres de gigantes, ¿no? Sí, sí. Si eres de gigantes, te habrá gustado el partido. Bueno, ahí está. Señores, hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores que nos han acompañado antes de irnos a ver la leg de este G2 contra B10, que está muy cerquita. Si es que no ha empezado ya, Marcos. Correcto. Pues tenemos a Aquaservice, Ibai, que tenéis una promoción especial de porcinos con un descuento del 10% y al final, esto aquí que tú tienes en tu casa, Ibai, las ventajas que tiene Aquaservice. La verdad que mola mucho hacer estas promos después de que te metan 7 y más cuando es cierto que por lo menos la haces con Aquaservice, ¿sabes? Sí, sí. Pero mola, mola mucho. La verdad que es un momento de bastante alegría y mola, mola, mola mucho. La verdad, Aquaservice, gracias por darnos agua. O sea, es verdad que por lo menos tenemos hidratación, que es una cosa súper importante en la vida, al final, pues de cualquier ser humano y deportista, las cosas como son. Así que al menos, coño, hay que ser agradecidos con la gente que nos está apoyando y Aquaservice está aquí con nosotros sufriendo cada temporada. Correcto. Luego, nuestros amigos de Colacao nos traen un sorteo de esos que tanto le gustan a gente con una pelota firmada por Ibai, que la va a firmar aquí. Exacto. Debo volver a tirar penaltis, gente. En ese momento estábamos en nuestro prime. Una taza. Cuando yo tiraba penaltis era la buena época. Taza de Colacao por porcinos y luego esto aquí que gusta tanto a la gente, que es el Colacao gigante. ¿Cómo que gigante? Sí, por eso lo he dicho. Gigante. Tío, Marcos, tío. Lleno de… Tengo al enemigo en mi casa, tío. Lleno de producto Colacao. ¿Qué es esto, chavales, tío? Oye, nada más, esto, chavales. Lleno de producto Colacao. Tío, que cuando ha marcado gigantes, ha hecho marcas debajo de la mesa. Y le pega una… La patada de alegría le he pegado. Gente, eh, no lo han firmado, eh. De Colacao, eh. Mola, eh. Ahí la cabana. Participa todos en el sorteo. Una cosa, ¿dónde se participa, Marcos? En Twitter. Gente, hice participar en Twitter, de verdad. O sea, son 10 segundos para participar y por lo menos vamos a tratar bien a nuestros patrocinadores que a pesar de ser más malos que nuestra puta madre… Correcto. Están en el equipo. Correcto. Porque es difícil, eh. Es difícil patrocinar este equipo, eh. O sea, no es fácil, eh. Porque tú ves este equipo y dices… Hostia, tío, de verdad. No meto dinero ni aunque tenga mucho. Lo digo en serio, eh. O sea, tengo mucho dinero y no lo meto. Sí, sí. De verdad, es jodido, eh. Entonces, gente, hay que estar agradecidos, eh, chicos, porque estos patrocinadores, como no les tratemos bien, como se vea en un partido de troncos, es que se van todos. Sí. De verdad, Marcos. O sea, en serio, que no quitar tweets ya de la tele, por favor. Por favor, gente, de verdad, participad en el sorteo porque Colacao está. Cada domingo viene aquí a ver esta banda, pero con el tambor, con la flauta y con el tal. Gente, de verdad, en serio, tratadles bien. Chicos, gracias a Colacao participad en el sorteo, de verdad, gente. Sí, he puesto… La verdad que he puesto… Ibai, Twitter ya no existe. X, ¿no? X. La red social X. He puesto troncos, troncos, tampoco está muy bien. Gente, participad en el sorteo, de verdad, y gracias a Colacao son súper pocos segundos para participar y nos han estado acompañando toda la temporada. Correcto. Central Leche de Asturiana, otro de los que siempre ha estado ahí. ¿Dónde está el tapón, Marcos? He puesto detrás, yo creo. Ah, no. Ah, no. Bueno, se ha perdido, ¿no? Sí. Central Leche de Asturiana, otros que siempre están ahí y su leche suprema, que es la que ayuda a los jugadores en su día a día. Con su alimentación y que está ahí siempre en las buenas y en las malas. Bueno, uno de los vídeos más míticos que tengo en mi canal, buscadlo. Ibai en Asturias, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo veáis esta noche. Muchos ya lo habréis visto, de hecho tiene dos millones, pero es increíble. Nos encanta la leche en porcinos además. Sí, Karim. Sí, sí, sí. Cada domingo nos rebosamos el leche, o sea, nos llaman los lácteos. Los lácteos. Voy a llamar al equipo los lácteos team. Pues mira, vamos a cambiar el nombre para el siguiente split. Y por último, Takis, la nueva receta que ya os dijimos, que ya os han escuchado de fuego. Yo creo que la gente del chat, que es muy picante, seguro que le encanta. Hombre, y ahora que vamos a México, por lo menos vamos a ir acompañados de Takis, ¿no? Lo bueno es que estamos clasificados para México, gente, así que enhorabuena al equipo porque se clasifican todos. Así que mola mucho estas competiciones donde todo el mundo se clasifica. Gracias Takis por acompañarnos y os llevaremos a México. Esto lo debería hacer la LEC con el MSI. Correcto. ¿Quién se clasifica? Todos al MSI. ¿Por qué? Van todos. Van todos. Y somos amigos y vamos contra los aliens. Cuando lleguemos a la Kings League Américas y los aliens nos metan un 11-0, va a ser una puta locura. Va a ser gracioso. Va a ser una puta locura cuando Castro nos haga así del gesto de follar y yo me haya hecho 16 horas de avión para que me pongan la cara colorada. Va a ser muy guapo eso. Chuta un penalti presidente disfrazado. Sí, va a chutar un penalti no sé quién disfrazado. Nos lo van a meter por la escuadra. Palo, golo, la cero, palo. Chutaré yo el penalti, me romperé la rodilla, me operan en México. Me he quedado allí dos meses. No tengo internet, mi familia me ha perdido porque estoy en un hospital que nadie sabe dónde estoy. Va a volar mucho ese viaje, chicos, nos lo vamos a pasar súper bien y lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, gente, pues nada, vamos a ver el League of Legends, ¿no? Total, ¿qué le vamos a hacer? Sí, o sea, ¿qué hacemos? O sea, hay dos opciones, gente, o irnos a la cama G2. Pues igual vamos a ver G2. Por lo menos pasamos la tarde ya que estamos, o sea, ya que hemos abierto directo, ¿no? Esto es como el día que te apetece poco quedar, Marcos, pero ya estás con tus colegas tomando algo. Pues me queda uno. Pues vamos a cenar ya, coño, ¿no? Sí, ya ceno y… O sea, mira, ¿sabes qué es lo bueno? Que ahora juegan G2 y BDS. Me refiero, lo vemos tranquilamente. O sea, lo ves como espectador, bromas con el chat, ¿sabes? No te afecta. No te afecta tanto, mola, vemos World League of Legends, en fin, lo típico. Pues nada, Marcos, hostia, habrá que cambiar un poco esto, porque como vea el señor de la ley que tengo aquí puesto todo el tema, me va a decir de todo. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros, hemos disfrutado de un gran partido, sobre todo tú, que eres de gigantes. Muy buen partido. Porque yo… Yo me voy contento. ¿Este fin de es para olvidar? No, porque Porcina se ha metido en playoffs y Alex ha hecho top 4 de Europa. Correcto. No es para olvidar este fin de, chicos. No. No es para olvidar. Valoremos a Poké Alex Parera. Valoremos a Mappi. No es para olvidar. No es para olvidar.